Amor, bordacil, inalámbrico y sonoro Termina siendo vitamina cualquier modo No existe el amor virtual Porque todo lo que siento es es real Real y vitamínico Real y sentimental Real y vitamínico Real y sentimental Amor, inalámbrico Amor, inalámbrico Amor, inalámbrico Amor, inalámbrico Amor, inalámbrico que va, se me duerme el cuerpo, se queda atornausa, se vuelve eterno, el tiempo no pasa, quedémonos aquí si querés no andemos, cállate y olvídate que estamos lejos, el tiempo está enfermo por ritmo para, no escuchas sentimientos, borra la espalda, no tengo memoria, se me olvidó un carácter o no la esencia, no dolor ni las ganas, ya caen promesas, no hay amor, no hay dolor hay amor, no hay dolor, hay amor, no hay dolor amor, no hay dolor, hay dolor, hay dolor, hay dolor, hay dolor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!